Me agarró literal. Sí, totalmente. Has hecho colaboraciones con un montón de artistas en este tiempo también, de todos los colores y uno más grosso que el otro. Me acuerdo de Miranda, bueno, Ráfaga, con Ángela, que es amiga mía, Angelita Torres, bueno, espectacular. Y este tema que viene ahora, yo quiero empezar a escuchar, ¿qué me podés contar de este tema que vamos a hacer ahora? Este tema es parte de una trilogía, una trilogía muy importante que yo saqué a la gente que me sigue y me escucha. O sea, le encantó un montón y sobre todo me sorprendió porque el que yo pensé que más iba a gustar era Solo. Pero este fue uno de los que la gente cree que es una de mis mejores canciones. Yo me voy a ir al costadito a disfrutar, voy a correr, me pide el micrófono. Tenemos a Robles en Noche al Dente con A Fuego. Dale. Aplausos. 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 Que lo que sea, pa' que te quedes Pero si te vas, pero que me lleves Ah, 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 ah Ah, ah, ah Hoy no vamos a fuego Hasta la eternidad Ay, 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 ay Nunca se delirá No, 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 no No te puedo soltar El pisógeno que tú tienes Voy a Guardar una foto de ti En la calle donde te conocí Ah, ah, ah Si no estás aquí El pisógeno que tú tienes